Aquella noche bajo las estrellas Los dos nos paseamos por la playa Tendidos en la arena te hice mía Y tú lo deseabas, y tú lo deseabas La luna iluminó nuestra locura Las olas desnudaron tu belleza Pero al salir el sol por la mañana Te fuiste de mi vera, te fuiste de mi vera Y cada noche vuelves de nuevo a mis sueños Para creer que todavía soy tu dueño Y se acaso ha de recordarme cada día Porque en tu mente sigues siendo solo mía Mía, solo mía Mía, no da más He vuelto a pasear sobre la arena Y he recorrido toda nuestra playa Allí siguen las odas y la luna Que entonces nos miraban Que entonces nos miraban Tan solo faltas tú que no volviste Jamás a pasear de mi cintura Pero en mi pensamiento te has quedado Te quiero con locura Te quiero con locura Y cada noche vuelves de nuevo a mis sueños Para creer que todavía soy tu dueño Y se acaso ha de recordarme cada día Porque en tu mente sigues siendo solo mía Mía, solo mía Mía, nada más Y cada noche vuelves de nuevo a mis sueños Para creer que todavía soy tu dueño Y se acaso ha de recordarme cada día Porque en tu mente sigues siendo solo mía Mía, solo mía Mía, nada más Mía, solo mía Mía, nada más Y cada noche vuelves de nuevo a mis sueños Para creer que todavía soy tu dueño Y se acaso ha de recordarme cada día Porque en tu mente sigues siendo solo mía Y cada noche vuelves de nuevo a mis sueños Para creer que todavía soy tu dueño Y se acaso ha de recordarme cada día Porque en tu mente sigues siendo solo mía Y se acaso ha de recordarme cada día Y se acaso ha de recordar el puesto de amor Y se acaso ha de recordar lo intel ring Y ya es un vídeo Y se acaso ha de recordar lo tácone Gracias.